Música Bueno pues el ambiente es formidable como no puede ser de otra manera, además ese dientecito está aliviando un poquito la calor, pero en todo caso muchísimas ganas de pasarlo bien, alcalde, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer terminamos tarde porque había que cumplir hasta última hora y esta mañana bendito sea el cumplimiento de arrancar temprano. Sí hombre, la verdad que ayer creo que el día fue espectacular, la cabalgata creo que la gente disfrutó muchísimo y bueno en la feria a las 2 o 3 de la mañana que es cuando yo me recogí estaba también... A las 2 está usted, la que acepta conmigo trabajando, alcalde, a las 2 usted nos ha recogido. No, eso, 2 o 3 de la mañana y bueno la verdad que contento. Después el dispositivo de limpieza funcionaba perfectamente, estaba todo prácticamente en orden esta mañana y bueno el centro como podéis ver con un buenísimo ambiente. También muchísima gente en la playa, sobre todo en la zona de Santa Bárbara y sobre todo la parte de San Bernardo preparándose ya para mañana para Villén del Carmen y según lo que me comentan que todavía no he ido. Tirar para allá en media hora, las casetas ya presentan un aspecto también importante. Así que de momento todo en orden, todo bien y esperemos que continúe así. Un poquito de menos gente en el Domingo Rociero porque hay playa y hay muchas ganas de playa porque no hemos tenido playa por el tiempo y porque está ganando fuerza también la feria el Domingo Rociero. Efectivamente, la feria creo que se está convirtiendo en protagonista, de hecho yo creo que como te digo en una hora esto se quedará creo que casi desierto porque irá todo el mundo para la zona de casetas y también teniendo en cuenta que mañana en la Villén del Carmen hay muchísima gente que de información también me la han dado con fotografías y tal, que están en la zona de San Bernardo y Atunara pues cogiendo sitios con casetas, con barbacoas, celebrando también su peculiar Domingo Rociero y Previri Ender Carmen. Así que esperemos que vaya todo bien. ¿Usted quiere poner todo en orden? Sí. Lo de los 700 euros de las cabalgatas, yo lo entiendo, pero claro, el pueblo manda es que ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde ponemos la regla? Vamos a ver, un señor el otro día se me quejaba porque el sábado por la mañana aún había en la zona de las cabalgatas por una familia haciendo un arroz. Hombre, vamos a ver, esos viernes santos obviamente no se permiten, pero lo que se dio un poco es uno de los días grandes de la ciudad. Lo de las multas, hombre, después un efecto disuasorio porque también había épocas en las que se produjo un abuso. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que la gente fundamentalmente no ponga fisos ni ponga precintos en el suelo. Es que los fisos se pegan tres meses después. Es que no se pueden denunciar ni con agua a presión. Caliente. Efectivamente. Lo que hacemos es que a partir de jueves 8, 9 de la tarde, pues se va tolerando. A partir de las 12 de la noche ya se permite. Y después la gente, pues pasa un día divertido. El viernes entero y el sábado justo antes de... Sin incidentes no hay ninguno. Sanciones creo que tampoco hay muchas, ¿eh? También te lo digo. Dicho sea de paso. Alcalde, ¿dónde están las lanchas? Es decir, con todas las drogas que llevamos todo el año, que tenemos un año de castigo, llevamos un año de castigo, 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 bromas aparte. Lo que sí es que es evidente es que no solamente mandamos mensajes, la clase política, la clase social, la gente normal, sino también la juventud. La juventud hoy en día está mandando ese mensaje también. Cuando ayer nos cogían el micrófono, decíamos hace un momento la tertulia que hemos tenido con Loren Periaña y Guillermo Ruiz, la juventud con el micrófono dice que la línea es esto. Pero no solamente el alcalde, el concejal, el de los comercios. ...de una campaña de imagen. Es que esta es la realidad. Ojo, nosotros sí que hemos cambiado también la visión que teníamos con el tema del narcotráfico, porque la realidad es que en otras épocas salió un programa denunciando esto y nos echábamos la mano a la cabeza. Y eso también existe. Y hay que reconocer que existe, pero para erradicarlo. Es decir, es como el que tiene un problema por el problema del alcoholismo, tendrá que reconocerlo para poder ponerse tratamiento. Pero no todo es el alcoholismo. El hombre es un gran padre de familia. Efectivamente. Entonces hay que reconocer que esto también es la verdad. Y que ayer pudo haber entre 15 y 20 personas en la calle, mañana espero contar con los datos de las toneladas de basura que se recogieron, y eso pues no hubo ni un incidente. Eso tiene una dimensión también, ¿eh? En la línea. Y en la línea. Buena semana, iremos hablando más por lo que tiene. El martes le vemos en el turi-turi, ¿no? Pero, pero... Y el miércoles tenemos homenaje a Guillermo Ruiz con la gente de Apimia. Pero está ahí. Y el pueblo es encalomao. El pueblo es encalomao. Y viene el día del deporte. El día institucional, que daremos una copa con la prensa también. El sábado creo que uno de los días más fuertes donde ya la gente va apurando. Y el domingo el concierto final, junto con toda la cena, las actuaciones y la caseta municipal y las casetas privadas que hay. O sea que, una feria espectacular. Cuide la voz, cuide la voz que nos llamo. Sí, no llego, no llego, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Continuamos en nuestro Domingo de Rociero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos por aquí? Pues estamos aquí en el Domingo Rociero con los amigos. ¿Cómo te llamas? Raquel. Raquel, ¿y tú? Yo soy Noelia. ¿Y cómo estáis? Pues estupendamente. Estupendamente, porque aquí en la línea se vive con mucha ilusión el Domingo Rociero. Soy el que vais a cantar ahora, ¿no? Soy el grupito que a mí me han dado para la tele para cantar, ¿no? Sí, ahora, dentro de un rato. No, 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 ahora, ahora, ahora es la hora. Sí, hombre, claro. Vámonos, arráncate ahí. Talento, talento y figura, está la suportura. Ella canta. Venga, amiga, arráncate. ¿Te hagas alguna? Venga, ahora no me acuerdo. Ay, la madre. Dímela tú, dímela tú. Dímela tú, dímela tú. Estamos tan a gustito, yo qué sé. Arco. Estamos tan a gustito. ¿Qué arte tiene mi amiga? Bueno, ¿dónde soy? Por ahí muleo, muleo, ¿no? ¿A mi norte, por lo menos? No se nota en el acento. Es que no te estoy entendiendo casi. Casi, casi, no tenemos acento ninguno. ¿De dónde venís, dónde vais, qué es de vuestra vida? Pues mira, venimos de ahí, del Ágora. Y vamos allí, venimos de ahí. Y vamos para la feria. ¿A la feria para qué? A las casetas. ¿Y eso por qué? Hombre, para vivir, lo que es el Domingo Rociero. ¿Y qué va a hacer? Bebé, bailar, reír, cantar. Tomalo, tomalo. Tomalo, tomalo. Allí va a cantar. ¿Qué día más malo? Mañana trabaja. Mañana que diste. Dolor de cabeza gordo. Dolor de cabeza gordo. Gordo gordo. No, no, mañana es fiesta. Mañana nosotras estamos de vacaciones. ¿Y eso dónde trabajas tú? Yo trabajo en Gibraltar. ¿Tú tienes fuerte? Sí, tienes un chaste. ¿Está colocada? Colocada, colocada. A ver la mano, a ver la mano. Mira las manos. ¿No tiene anillo? Nada. ¿El anillo para cuándo? Eso. Niña de Gibraltar, Raquel. ¿El anillo para cuándo? Que estás soltera. ¡Soltera! ¡Ay, qué barro! Mira, desterrada. Venga, vámonos de visita. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De Juan Pablo Arriaga, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Al candidato, alcaldable, alcaldía de la línea ¿Eso parece? Día de hoy, como el de hoy, imagino que será un montón de cariño el que está recibiendo Pues mira, sí, la verdad que sí, acabo de llegar hace un ratito porque he venido un poco tarde Pero bueno, como todos los años, todos los años estamos aquí disfrutando de la línea Disfrutando de la plaza de la iglesia y de todo lo que nos rodea Juan Carlos Valenzuela, buenas tardes Hola, buenas tardes Hoy, Confejal de Urbanismo, aparca un poco, eso sí, igual la primera de rebujito va por el trabajo hecho durante todo este tiempo Sí, hombre ¿Que sienta mejor? No podemos aparcar completamente el trabajo porque trabajamos por la línea Como sabes, estamos haciendo un trabajo grande por el nuevo plan Que yo creo que le va a dar una oportunidad de regeneración económica a la línea, que es lo que buscamos Pero como tú dices, en esta semana nos vamos a dedicar un poquito más a disfrutar de la línea A disfrutar de los linenses y a disfrutar de las ferias Desde esta mañana que hemos estado en la misa rociera Y ahora aquí disfrutando con los compañeros, con Juan Pablo en el centro Y ahora pasaremos también por el recinto ferial, a ver cómo está el ambiente Cuando usted no cambia las costumbres, antes que no era candidato Venía aquí a este rinconcito, a los arcos, volvemos a ver en el mismo sitio Pues mira, esto ya es costumbre todos los años, ¿no? Hay que disfrutar y como bien dice aquí mi amigo Juan Carlos Es una semana para desconectar de todo Y entonces, como todo el año venimos, pues la plaza de la iglesia y de aquí nos moveremos Irémos por todos los sitios, a ver a la gente que disfrute y se olvide de muchas cosas, de verdad Hay que olvidarte de los malos momentos Aunque esté uno disfrutando de las fiestas, va siempre tomando nota de lo que se puede mejorar Que siempre hay cosas que se pueden mejorar Pero la verdad que los comentarios que se están escuchando Tanto desde la coronación como la cabalgata y el día de hoy Por parte de los ciudadanos son muy buenos, ¿no? La gente está muy contenta, se nota en el ambiente que la gente está disfrutando Ayer en el tema de las carrozas la gente lo pasó muy bien Comentarios muy positivos sobre la organización y sobre el alumbrado En fin, yo creo que por ahora tenemos que estar muy contentos, satisfechos Darles la enhorabuena a la concejal también de festejo Que ha organizado muy bien con su personal y con el resto de delegaciones municipales Los eventos que llevamos hasta ahora Y esperar que el resto de la feria se desarrolle también como hasta ahora ¿A quién me quiere presentar? Pues mira, un amigo y empresario de la línea Óptico, ¿no? ¿Os llamáis óptico? Ópticootometrista ¿Quién te puede comentar? Juan Carlos Hola, buenas tardes Balance, termómetro de la feria de la línea, día 2 Oye, ya estoy ya cansadísimo, con dos niños chicos, imagínate tú Estoy muerto ya Y Juan Pablo, termómetro de Juan Pablo Pablo es un crack, fabuloso, es un crack Juan Pablo no hay que decir nada Juan Pablo tiene el bagaje personal que tiene Y como en la vida pública Ha demostrado todo lo que tiene que demostrar Entonces, más no se puede Natural, natural como el de Juan Pablo es, natural Yo creo que lo ha demostrado ya todo A disfrutar de la línea, muchas gracias Aprovechando la feria de la línea de la confección Velada y fiesta a la salvadora Para mandar un mensaje muy claro Todo el mundo está en ese mensaje ¿Cuál es el suyo? El mensaje es disfrutar Disfrutar Disfrutamos del pregón Disfrutamos de Germán Y disfrutamos toda la semana Y me repito mucho, siempre me repito, ¿no? Pero bueno, yo creo que una semana para pasarlo bien Para que la gente disfrute los negocios Vendan, la feria venda Y todo el mundo gane Importantísimo que seamos capaces de ver lo mejor de la ciudad Por supuesto Porque la ciudad tiene cosas muy bonitas Tiene virtudes muy buenas Lo que pasa es que hay que mejorar Yo creo que el equipo de gobierno Y me voy a meter en temas donde no suelo meterme El equipo de gobierno lo está haciendo muy bien Tenemos al 100%, tenemos al Partido Pulvar Tenemos cinco concejales, que es lo que a mí me compete Y se hace muy bien Y la línea está saliendo de una situación muy difícil Pero yo pienso, y lo digo, que podemos seguir mejorando mucho más Tenemos un buen alcalde y buenos políticos Pero siempre que lo podemos hacer es mucho mejor, de verdad El alcalde es muy amigo mío Pero bueno, siempre que podemos hacerlo es mucho mejor Entonces, bueno, aparte de la amistad Y de los consejales que le tenga Nosotros tenemos un equipo muy bueno Cuatro concejales Ahora llega Maite Que coge el puesto de Nacho Y yo espero que lo que nos queda de año Hasta las lesiones del año que viene, hasta mayo Lo hagamos muy bien El equipo de gobierno y sobre todo la concejalía Y por supuesto una cosa Aquí Juan Carlos Que lleva una concejalía muy difícil Espero que No se ponga la pila, porque la pila la tiene puesta Sino que mejore todo lo que podamos mejorar Para de aquí a mayo Ya independientemente del tema del programa Que llevemos el año que viene, ¿no? Pero de aquí a mayo hay que hacer muchas más cosas Y él tiene cosas en mente Y hay que desarrollarlas Y eso estamos, en ello estamos Juan Carlos, perfil de Juan Pablo ¿En qué se gana con un candidato Alcaldable como Juan Pablo Pues está claro que Juan Pablo Es una persona que lleva muchísimo tiempo Vinculado a la empresa y al negocio En la línea Que conoce la calle Que conoce la realidad Que conoce las barriadas Un hombre que se ha criado La barriada del Junquillo prácticamente Un hombre que tiene conocimiento De la idiosincrasia del pueblo Perfectamente Y yo entiendo que es una persona ideal Para el puesto en el que está ocupando Ahora mismo Que es responsable del Partido Popular A ver, desde Cataluña ¿Qué tiempo llevas aquí en la línea? Buenas tardes Yo soy catalana Pero de sangre andaluza ¿De la línea o de dónde? No, no, de Badalona ¿La sangre andaluza es de Badalona? No, la sangre andaluza es de la línea De siempre ¿Qué conoce de la línea? ¿Cómo se ve la línea? Desde la línea porque está dentro Y desde Badalona ¿Cómo se ve? Uy, yo soy una enamorada de la línea Lo único que te puedo decir es bueno Se ve preciosa Cada vez mejor Y aquí con su buena gente De toda la vida ¿Qué te vamos a decir? La tengo comprada Decía hoy un invitado Guillermo Ruiz Decía que en la línea Se llora cuando se viene Y cuando se va En este caso Rosa Su marido Que no ha querido aparecer Ha sido director general De la calle hace muchos años Él es de Madrid Ella es de Cataluña De Badalona Pero Lo llevan al sentimiento Y vuelven Entonces esto es lo importante Que vuelven a la línea Entonces cuando vuelven a la línea Es por algo Y es por los linenses Y porque han vivido la línea Muy bien No solamente por tema de trabajo Sino disfrutando de la gente de la línea Juan Pablo Muchísimas gracias por recibirnos Como siempre Siendo candidato O no siendo candidato Los arcos en tu esquinita Donde respiras Es sentir el sismo Mensaje para los días de feria Seguir disfrutando Que no haya incidentes Y que terminemos con una feria De las mejores que pueda haber En el campo de Gibraltar No voy a decir la mejor Porque esto ya Empezamos con la prepotencia ¿No? Todas las ferias son buenas Y todos los partidos son buenos Vuelvo a lo mismo Todos los partidos unidos Podemos mejorar el campo de Gibraltar Podemos mejorar la línea Y vamos a dejarnos de historia De un partido Otro partido Aquí unidos Unidos Y la unidad Nos va a sacar de donde Nos quieren llevar Que no nos van a llevar No nos van a llevar No nos van a conseguir Y eso es la unidad La unidad política Y la unidad de todos Los campos Gibraltar Es la realidad Es la verdad Un político nuevo Un político que ha llevado dos días Y que ve la globalidad Por encima de lo partidismo Y de lo local Para que esté siempre al día Pondremos el corazón Y vivirán las fiestas En ocho televisión Hola, ¿qué tal? ¿De dónde son? ¿Soy de la línea? De la línea ¿Y cómo lo pasáis normalmente Este Domingo Rocío? Muy bien, muy bien ¿Invitáis a más gente A que viva este Domingo Rocío? Sí Mira, aquella muchacha Es de Santander Y viene a pasarlo aquí ¿Dónde es la de Santander? Vamos a ver Vamos a acoger a la Santanderina Ella ha venido Vamos a verte Vienes de Santander Vienes de Santander ¿Y cómo hablás? Bueno, pero vosotros sí ¿Tú eres de la línea? No, yo soy de Marruecos Tú eres de Marruecos Y viene a disfrutar La feria Genial Con el negrito El negrito de los patines ¿Y tú? ¿Eres de la línea? Yo sí soy de la línea ¿Cómo ves este Domingo Rocío? Muy divertido Más tranquilo que otros años Pero muy bien ¿Vives aquí en estos arcos? ¿Te vas para otro sitio? Tradicionalmente aquí Y luego para las ferias ¿Te has pintado el pelo ¿Has juego con la camisa? Voy a decir que sí Y porque se nota menos Las manchas de tinto Bien, que estupendo Pues aquí estamos Con gente Que se está divirtiendo mucho Bueno, aquí estamos Con otra gente Que está Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Estáis pasando bien? Muy bien, muy bien Además que es un día de estos Que hay que disfrutar Porque es lo mejor que hay Y lo que tenemos realmente aquí Siempre venís a esta zona ¿Vais a otra zona? Mira, nosotros Férrimos a esta zona Pero bueno Ya después las casetas Que eso no hay que perdérselo Y vamos a irse mucho, ¿eh? Y vamos a un chef Bueno, el chef de Canal Cocina Hola Nos dice Hola, ¿qué tal? Usted es chef de Canal Cocina Eso dicen, eso dicen Tiene que comer aquí Conocía la línea Eso está como siempre Tomar tapitas como debe de ser A la fe de la línea Rociar la línea Llevo una pila de años Viniendo por aquí ¿Te gustan los microrocieros? ¿Tienes amigos? Si estoy aquí por algo será, ¿no? ¿Por algo será? ¿Es tu nombre para buscar? Caco, Caco Gálmes Bueno, ¿qué es lo mejor De esta zona del sur? ¿La fiesta o más? Todo El clima, la gente, la fiesta, todo Es un conjunto de... Ya por entremeternos un poco ¿Tienes familia aquí? ¿Tienes amigos? Me he medio criado aquí Mi familia, mis hermanos mayores Nacieron aquí al ladito Y me he medio criado por aquí ¿Cómo te va en el programa de Canal Cocina? ¿Bien, estupendo? Fenomenal, fenomenal Ahí nos trae Canal Cocina en ruta Se llama Y nada, a disfrutar muchísimo Ya ven, chef de Canal Cocina y todo Y la gente disfrutando, ¿eh? Disfrutando muchísimo Con la gente de la línea La gente que viene del Carrion Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien Disfrutando con su copita en la mano Tomando algo, tomando algo Sí, claro Conocerán ustedes también De la zona de Carrefour Aquí encontramos mucha gente que viene A disfrutar con su pueblo Amigos que vienen Hola, ¿qué tal? Soy de aquí Sí, sí Disfrutando muchísimo Somos todos Yo soy de Francia Mira el color Muy bien Polaco, polaco Polaco Bueno, ¿conocíais la Feria de la Línea? I only speak English Solamente aprendí inglés ¿Conocíais la Feria de la Línea o es la primera vez que venís? No, hace nueve años que estoy aquí Y estoy disfrutando cada año ¿Bajas en Gibraltar, en la línea? ¿Dónde? En Gibraltar viviendo en la línea, clarísimo ¿Te gustan las fiestas de la línea? Me encanta, muchísimo Me encanta La gente, la sonrisa, el calor, hay de todo Muchas gracias Venga, pues seguimos Gente que trabaja en Gibraltar Que viene a disfrutar de las fiestas de la Línea El chorizo, la empanada Hola, ¿cómo están? Bien Ellas no querían salir Ellas no querían salir, han mirado para otro lado Pero estas son Soy de la Línea ¿Perdón? Soy de la Línea No ¿El hombre? Ella ni yo no Yo de Zaragoza, ella de Barcelona Yo de aquí No Yo de aquí Bueno, ¿y cómo veis las fiestas de la Línea? Muy bien, muy bien ¿La conocíais de antes o habéis venido? Sí, sí ¿Y qué os hace venir a la Línea en vacaciones? Bueno, ahora ya vivimos aquí Ah, ¿que vivís aquí? Sí, vivimos, vivimos ¿Disfrutando mucho o no? ¿Cuándo? ¿Habéis traído el banquito y todo? ¿O la habéis...? Eh... Eh... Eh, lo hemos traído con ellos Nada, aquí tienen de todo Miren ustedes cómo disfrutan ¿Eh? ¿Quién ha hecho este bizcocho? ¿El bizcocho de quién? ¡El bizcocho! ¡El bizcocho mío! Sí Y ahora llena fantástico, palviditos en Navarrete ¡Eeeeh! Muy bien, muy bien El día está perfecto Vente para acá, Manolo Los compañeros también Gente que trabaja en Ignate Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, está... ¡Pues lo estáis pasando! ¿Qué es lo mejor de la Línea? El Lomín con Rociero hay que vivir con Adas... ¡Pues pues, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿y a verlo un día cómo estamos? ¿Bien o qué? Aquí estamos de escándalo Solamente decir el Domingo Rociero este tan famoso y tan espectacular para la comarca que tenemos que hacernos abonados de la balona, que tenemos un equipazo este año y tenemos que irnos toda la balona, que los precios son muy económicos ¿Tú cómo te lo estás pasando, muchachos? ¡Ya, muy bien! ¿Qué te gusta a ti el Domingo Rociero? ¡Eh, eso siempre! ¿Tiene todos los días la feria o no? Se hace lo que se puede Yo vengo de Málaga, que me han traído unos amigos y es la primera vez que vengo a la feria de la Línea y la verdad es que me está gustando mucho Te ha gustado mucho, te la ha quedado toda la semana, ¿no? No puedo porque tengo que trabajar otra vez para Málaga pero la verdad es que estoy encantada de haber venido aquí porque es la primera vez que la conozco ¿Qué tiene que hacer usted la contraprestación? Ahora tengo que ver el recinto feria, que me han dicho que está muy bien Muy bien, pues como lo vea, no te va Te lo dejo, seguro ¿Dónde me he quedado aquí? Muchas gracias A ti, por favor A ti, por favor A ti, mucho Buenas tardes, por favor Echa un mal ¿Qué? Vamos a hartos ya de mollarte ¡Viva la Línea! ¡Viva tú, compadre! ¡Viva la Línea de la Concesión! ¡Viva Germán! Germán Padre y Germán Hijo, los mejores de la Línea ¡Y mi padre, por acá, va! ¡Viva Francia, la mejor Brasil! Pedro Tornai, Pedro Tornai Unas palabritas, Pedro Grande La peña de los guanillos, como siempre Somos muy grandes todos La Línea, ¡Viva la Línea! ¡Viva la Línea! ¡Viva los guanillos! Que me he visto, me veía ya, antes de ser pregonero Muy querido en mi pueblo Y prepararlo, todo el mundo me preguntaba ¿El mar está teniendo ayuda? Digo, mi pueblo Pero lo que es el pregon, era mi hermano Mi compadre Pedro Navarro Me gustaría que lo que Germán ha transmitido en el peregón Que ha sido mucho linencismo No se quedara en las fiestas nada más Y nos surgiera durante todo el año Para que la gente de la Línea reivindique Quiera Y exija A todo el mundo Lo que la Línea merece Estupendo Pues fantástico Cortamos ahí un momentito Y enseguida volvemos Para que esté siempre al día Pondremos el corazón Y así vivirán las fiestas En ocho televisión